Puedes tú sentirte segura Mientras me laido Snap Digo en porto cuello Ves menos acaricia en tu cintura Y mi lengua remoja tu boca Puedes tú sentirte segura Mientras mis labios navegan por tu cuello Ves menos acaricia en tu cintura Y mi lengua remoja tu boca Pares contemente pensando en ti Me encontraste inerte por ahí Pusiste color a lo que era gris Voy a hacerme el nello pa' llevarte a París Juro que cada día quisiera verte Llegar a tu casa, besarte en la frente No miro a otras por tenerte enfrente Eres imponente, 24-7 en mi mente Quiero llevarte conmigo a cada concierto Solo pido que tu labio sea sincero Quiero ser esa persona que siempre pone en primero No quiero volver a ser un tercero Apaga la luz y encerrarnos en tu cuarto Quiero contarte por qué soy tan malo No me mires raro, no soy ningún malandro Al contrario, quiero darte miles y enfajos Digo quiero generar, cada noche demostrar Celebrando con champán, siempre lleno fast Let's forget the past, siempre lleno de las tus brinas a mi parada Las quieren mi cuello como ice, ice, ice Y no quieren strike Solamente quiero verte brillar Verte caminando por ahí Recuerda que tú eres mi madre Puedes tú sentirte segura Mientras mi labio snap Vígan por tu cuello Ves menos acaricia en tu cintura Y mi lengua remoja tu boca Puedes tú sentirte segura Mientras mi labio snap Vígan por tu cuello Ves menos acaricia en tu cintura Y mi lengua remoja tu boca No, 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 no Gracias por ver el video.